Con la vieja aquí adelante Siempre salen problemas de nueve meses Siempre ¿Por qué? Porque cuando el payaso hace sus pendejadas La chica está cagada de risa Así Y el güey termina así Cuando el güey está parado Y el payaso está con sus pendejadas La pinche vieja siempre se calcajea Y hace esto Y el güey Síguele payaso Síguele payaso Por favor No tienes ella güey Toma no me estoy chingando Ok Rápidamente Se fue una llamada para dar inicio al espectáculo de esta noche Por parte de cinco hermanos Rosados de la colina Y la gente grita Espérense tantito porque el pinche DJ se apetejó Y tenía que oír el grito de ustedes No la pinche música Por lo tanto Segunda llamada para dar inicio al espectáculo de esta noche Por parte de cinco hermanos Rosados de la colina Y la gente grita Y ese güey grita Hombre y mujer Parente Juan Gabriel No gracias Ok Tercera llamada para dar inicio al espectáculo de esta noche Por parte del circo Dalai Yo Y Y ¡Gracias!